Mércoles de Auras presenta PCI Express 4.0 Otra de las tecnologías que Gigabyte ofrece en sus boards es la inclusión de este nuevo estándar que aprovecha al máximo las conexiones de tarjetas de video, unidades de estado sólido NVMe y también nuevos dispositivos que hagan uso de esta tecnología. Por el lado de tarjetas de video, AMD ha lanzado al mercado la nueva generación Navi, que está basada en PCI Express 4.0 para darle el máximo potencial de soporte y rendimiento. Como si fuera poco, las unidades de estado sólido Auras NVMe generación 4 dan el salto para que los clientes de Auras siempre tengan lo mejor.